Cascarita de banana 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 La, 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 la ¡Venga, venga, venga! ¡Oh, oh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ándale, ándale, carito! ¡Mueve la tumbaría, mueve la tumbaría del tumbo! ¡Muevelo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah, ay, 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 ay! ¡Qué sagrado trae eso, raza! Música Música Muéveme el pollo, ay, por favor, muéveme el pollo, ay, por favor, muéveme el pollo, ay, por favor, muéveme el pollo, que tiene el acador Música Aquí traigo una avena champita para el talachero que quiero sudar Música Recorriendo por la carretera un pedazo de botella me vine a pochar Música Es contento que venía chopeando ella un poco cerca de la ciudad Música Pues ahí me suena minerita bien arreglada y te voy a encenar Música Tan lachero, tan lachero, saque ya su herramienta y atienda mi camión Tan lachero, tan lachero, que ya me espera mi nena, otra de jamón Tan lachero, tan lachero, saque ya su herramienta y atienda mi camión Tan lachero, tan lachero, que ya me espera mi nena, otra de jamón Tan lachero, tan lachero, tan lachero, que ya me espera mi nena, otra de jamón Tan lachero, tan lachero, tan lachero, que ya me espera mi nena, otra de jamón Tan lachero, tan lachero, que ya me espera mi nena, otra de jamón Tan lachero, tan lachero, saque ya su herramienta y atienda mi camión Tan lachero, tan lachero, que ya me espera mi nena, otra de jamón Tan lachero, tan lachero, que ya me espera mi nena, otra de jamón Tan lachero, tan lachero, que ya me espera mi nena, otra de jamón Tan lachero, tan lachero, que ya me espera mi nena, otra de jamón Tan lachero, tan lachero, tan lachero, que ya me espera mi nena, otra de jamón